El sismo que ayer movió una buena parte del territorio nacional, un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, provocó incertidumbre en un sector importante de la población, sobre todo en la región este. Aquí en Santo Domingo, este movimiento telúrico hizo y provocó que muchas edificaciones se balancearan y pudimos observar cómo a través de las cámaras, de muchos teléfonos celulares o cámaras profesionales, se pudo captar la evacuación de algunas edificaciones que evidentemente ya tienen un protocolo de evacuación, lo que hace que pensemos que vamos avanzando en este sentido, pero es mucho más lo que tenemos que aprender. En mi caso, de manera particular, estaba en una institución privada, en un negocio privado, donde hay muchos vehículos, sentimos el movimiento telúrico y nos dimos cuenta de que no existe, por ejemplo, en este caso un protocolo de evacuación en esa edificación, que además ha tenido múltiples anexos en su construcción y eso hace que la salida de la gente pueda ser más complicada. ¿Cuándo y cómo debemos evacuar? Algunos decían cuando veíamos, creo que era el edificio de Altís, valga la promoción, es una de las imágenes más promovidas desde el día de ayer, cuando vimos la gente bajando por la escalera de emergencias de manera ordenada, se evidenció que ahí hay un protocolo de evacuación importante, vimos algunos bancos hacer lo mismo y algunas instituciones públicas. Entonces, de ese tema vamos a hablar con nuestro invitado de la Defensa Civil de Boca Chica en breve, cómo y cuándo evacuar y qué hacer en caso de que ocurra un terremoto. Ahora bien, hay otro tema que tiene que ver con las estructuras públicas y privadas. En nuestro país existe la Oficina Nacional de Evaluación de Sismoresistencia y Vulnerabilidad de las Edificaciones, la ONESBIE, que se supone que se encarga de hacer evaluaciones cíclicas de las instituciones públicas para determinar en qué condiciones se encuentran estas estructuras. Digo esto porque una vez más nos encontramos con que el reporte del Ministerio de Educación indica que hay al menos 16 escuelas con daños de diversa consideración. El nivel de daños se va a identificar una vez se haga la evaluación rápida a través de los técnicos del Ministerio de Educación que están encabezados en esta comisión por la Unidad de Ambiente y Gestión de Riesgo, que es una unidad importantísima que se generó dentro de este ministerio. Pero nos tenemos que preguntar otra vez por qué algunas de las primeras imágenes que recibimos cuando hay un movimiento telúrico están relacionadas con el agrietamiento de las escuelas. Aquí hay estructuras escolares construidas desde hace mucho tiempo que no necesariamente cuentan con el diseño adecuado para un movimiento telúrico de alta intensidad. Se supone que con un sismo de 5.3 grados ninguna estructura debería colapsar. Si la edificación tiene ciertas debilidades podría sufrir ligeros agrietamientos y a veces esas grietas son superficiales, están relacionadas con el empañete y no necesariamente de un daño estructural. Eso es lo que a partir del día de hoy van a evaluar los técnicos de educación. La relevancia de esta evaluación está relacionada con dos temas. Uno, que se pueda identificar que no haya daños estructurales que pongan en riesgo la vida de los niños y de los docentes, eso es importante. Dos, identificar bajo qué criterio fue construida esa escuela. ¿Por qué eso es importante? Porque se supone que los nuevos edificios, las nuevas escuelas, están construidas bajo el nuevo reglamento antisísmico de la República Dominicana que fue actualizado primero en el 2011 y se promovió en el año 2015-2016 una nueva modificación. Entonces, las nuevas escuelas no deberían sufrir ningún daño importante con un movimiento como el de ayer. Si la escuela es antigua, es probable que esté construida con un diseño viejo, entonces eso ayudaría a las autoridades a identificar si tienen que hacer un reforzamiento. De igual forma, puede haber pequeños daños en estructuras privadas que no necesariamente hacen pública esa información. Pero lo de las escuelas es importante porque se pone en riesgo la vida de los menores cada vez que tenemos una situación de esta naturaleza y vemos cómo incluso en nuestro país, en Puerto Plata, en el año 2003, fueron dos escuelas las que colapsaron de manera parcial o casi total y afortunadamente el sismo ocurrió en horas de la noche y no provocó daños a personas. Entonces, otra vez ponemos los ojos en las escuelas y quisiera exhortar al Ministerio de Educación que una vez haga el levantamiento de ese reporte, que inicialmente es visual y se hace una evaluación profunda, si se entiende que hay grietas de consideración, que se indique incluso el tiempo, el periodo de construcción de esta escuela y que se pueda determinar si hay escuelas de las nuevas que tienen daños, entonces también debería haber consecuencias para los constructores que evidentemente no cumplieron con todos los requisitos o que probablemente, vamos a decir, no cumplieron con todos los requisitos, como para que una escuela nueva sufra daños con un sismo de este nivel que, insisto, no debería provocar daños considerables a una estructura. Así que esperamos los resultados de la investigación del Ministerio de Educación y habría que evaluar otras edificaciones públicas también en la región sobre las cuales no ha habido reportes de daños, pero de todas formas es importante que se evalúen, estamos hablando además de las escuelas, de los hospitales, sobre todo porque el país... Comunicaciones, ayuntamientos... Ayuntamientos, exacto. Sobre todo que en el país tenemos que preparar las condiciones para que no haya hechos que lamentar después de situaciones como la acontecida el día de ayer o más grave aún. ¡Gracias!